y no 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 y el día de hoy bastante pero bastante emocionado con este vídeo como pueden ver chicos como obtener tickets de diamante totalmente gratis pues chicos se lo resumo garena acaba de publicar en su página de facebook la siguiente imagen donde podemos ver que nos aparece una especie de pregunta arriba en el cual dice puedes encontrar cuatro lugares del mapa bermuda y nos dan básicamente una sopa de letras la verdad es que esta bastante genial pero lo importante esta abajito porque dice responde correctamente y ganara tres tickets de diamantes royal pues básicamente chicos este post lo acaban de hacer la verdad es que esta bastante pero bastante genial esta bastante bueno yo entiendo y yo he visto varias veces como funcionan estas temáticas pues garena basicamente le manda los diamantes a la persona que mas comente entonces chicos vayan basicamente esa publicación en facebook a comentar todos ustedes les quiero decir algo para la gente que se quedo pues basicamente chicos si ustedes quieren codigos de diamantes totalmente gratis ajá codigos de diamantes pues les voy a dejar unos links aca bajito en la descripcion los cuales va a llevar a esta pagina en esta pagina simplemente buscan los botones azules le dan click esperan 60 segundos y listo les va a tirar un codigo de diamantes facil sencillo y rapido la verdad asi que chicos el link de esta pagina aca bajito en la descripcion vamos a tratar de llegar a una meta de unos 500 likes si quieren mas videos chicos por mi parte esto seria todo nos vemos en la proxima adios bye bye y 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 Gracias por ver el video.